Quiero agradecerles a los medios de comunicación que hoy aquí nos acompañan en esta conferencia de prensa aquí en el Senado de la República, siendo hoy 5 de julio, estamos aquí presentes. Queremos abordar un tema que es muy importante para el país, que es el tema del agua. Hoy vemos, aquí nos acompañan nuestro dirigente Carlos Torres del Estado de Baja California. Tenemos pruebas muy fuertes en el tema del agua, sobre todo a partir del calentamiento global, a partir de la sequía que está en el norte del país y a partir de que han disminuido los volúmenes de agua en forma muy importante para abastecer y para resolver este derecho humano, que es el derecho humano al agua. En el caso de Baja California, se firmó el Acta 323 del Tratado de Aguas Internacionales del Río Colorado. Todo indica que para el 2023 se aplicará un recorte y ahorro por 128 millones de metros cúbicos del agua que se entregarán a México por el río Colorado. En 2021 se aplicó un ahorro de 51 millones de metros cúbicos de agua, que es recuperable en el futuro, pero que en el 2022 se aplicó un ahorro de 37 millones, más un recorte de 62 millones de agua, durante este año del 22, sumando una reducción de 99 millones de metros cúbicos de agua que deberían de ser entregadas por la vía del río Colorado, sobre todo al Valle de Mexicali, para el tema agrícola. Hoy una parte importante de las presas del río Colorado que se encuentran en Estados Unidos se encuentran abatidas y a un 30% de su capacidad. Estamos prácticamente en pleno periodo de siembra y de trabajo en el campo. Una parte del agua del río Colorado se ha estado utilizando para resolver los temas de agua potable y de la industria en Estados Unidos y en una parte de Baja California. Una parte importante de las aguas del río Colorado van hacia Tijuana, hacia Tecate, fundamentalmente para resolver las necesidades humanas y las necesidades de la industria. Esto ha provocado que, aparte de la disminución de agua que hay por parte del gobierno norteamericano en el marco de este tratado de aguas del río Colorado que está firmado por México con Estados Unidos, aparte de esta reducción, hoy tenemos un mayor volumen de agua que se necesita para atender el tema del agua para consumo humano y el tema del agua para la industria. Esto nos ha llevado a que una parte importante de la zona del Valle de Mexicali prácticamente se esté convirtiendo en un desierto y en que no haya suficiente agua ni para resolver el tema del consumo humano, tampoco el de la industria, pero mucho menos para el tema de la agricultura. Hay un gran problema en este tema y por eso, porque tenemos estos problemas del agua en el Valle de Mexicali, pero también hay que decirlo que este tema del agua que tiene que ver con los bajos volúmenes que acumula el río Colorado, tiene que ver con la sequía en Estados Unidos y también con la sequía de México y con todo el proceso de devastación y de desforestación que se está viviendo en el planeta, pero sobre todo en esta parte de América del Norte. Entonces, la sequía es un problema y la falta de agua un problema muy grave que tiene que atenderse para que se pueda resolver. Al margen de las dificultades nacionales en México que tenemos en cuanto a la venta de los derechos de agua, a la concentración de agua, al dispendio, al desperdicio, a la contaminación que se lleva a cabo del agua en nuestro país. Hay que recordar que entre el 40 y el 60% del agua que se riega, que se utiliza para el riego, a través del riego de agua rodada, el 40-60% se pierde vía evaporaciones y vía filtraciones. Y entonces, el agua que realmente el Valle de Mexicali, a pesar de ser un valle tan rico y que fue muy próspero, una parte muy importante del Valle de Mexicali, cerca del 60% no está tecnificado. Acordémonos nada más que para las tierras de riego por pozos profundos, en México tenemos 2 millones de hectáreas de riego vía pozos profundos. De esas 2 hectáreas de riego, solo 500 mil hectáreas, solo el 25% de esas tierras, se encuentran tecnificadas. El resto de los pozos llevan el agua por la vía rodada y ahí hay un gran desperdicio y mucha contaminación. Esto es importante. De continuar con esta tendencia, implicaría ahorros y reducciones para México durante el 23, 2023, de 128 millones de metros cúbicos de agua, integrados con 43 millones de metros cúbicos de agua de ahorro, más 86 millones de recorte, de conformidad con lo estipulado en el Acta 323 de SILA. Además, sumarle que el Acta 323 fue leonina en el tema de la salinidad, pues aceptó recibir más salinidad por el indero sur Walton Mohawk, de la estipulada en el Tratado de 1944, afectando la calidad de las tierras, lo firmó Julio Navarro por Conagua y Francisco Bernal por SILA. Si bien en el Acta 323 no se estipula que el agua que se le otorgó al uso ambiental también se afectará en su entrega, que sigue habiendo una gran fluctuación que debe de haber un contacto con más fluido. Hay que decir también que Estados Unidos aporta una cantidad para el tema de medio ambiente y el tema de la preservación, de la conservación del agua. Entrega 31 millones de dólares cada año a SILA para que se atienda el tema de la infraestructura y el tema del medio ambiente en el caso del Valle de Mexicali. Hay una asociación civil que es Pronatura, que es una asociación civil que ha estado recibiendo año con año alrededor de 9 millones de dólares, de esos 31 millones de dólares que se reciben supuestamente para hacer tareas de conservación y de medio ambiente que realmente no se utilizan. Cuando ustedes van al Valle de Mexicali, ven el Valle de Mexicali prácticamente convertido en un desierto donde se han dejado de sembrar áreas muy importantes de tierra. Más del 40, 50% del Valle de Mexicali están las tierras levantadas porque no hay agua ni hay condiciones para que se pueda levantar el tema de la productividad y de la autosuficiencia alimentaria. Hay que recordar también que en el Valle de Mexicali fundamentalmente se siembra trigo y también ahora se está volviendo a sembrar algodón y maíz. Hay que decirles que también muchos productores tienen problemas de cartera vencida y no ha habido un programa real que logre resolver los problemas de cartera vencida que tenemos en las zonas agrícolas de alta productividad como es el Valle de Mexicali donde se han invertido miles de millones de pesos en infraestructura para lograr que esas tierras sean productivas. Tenemos otro problema igual del agua en el Valle del Yaqui, en el Valle de Cajeme, en el Valle de Obregón. Ahí en el Valle de Obregón las presas también se encuentran al 30% de su capacidad. Los riegos de auxilio que hacen falta para mantener las cosechas que se sembraron, el agua es totalmente insuficiente para mantener los riegos de auxilio en el Valle de Obregón. Aparte hay que decir que una parte importante del caudal del agua de las presas de Obregón se están yendo vía el acueducto Independencia a la ciudad de Hermosillo. Y hoy se está planteando resolver el problema de injusticia para el tema de los yaquis donde ya se les entregó una superficie de tierras adicional a los yaquis, un reconocimiento de las tierras, de aquella resolución que sacó Lázaro Cárdenas a favor de los yaquis y que tierras que no habían sido entregadas, hoy ya se las entregaron. Pero también se planteó por el Presidente de la República crear ahí un nuevo distrito de riego a favor de los yaquis. El problema es que no hay agua. ¿De dónde va a salir el agua si el agua se está yendo para atender las necesidades humanas y lamentablemente las necesidades de Hermosillo? Donde lamentablemente los productores de Hermosillo la están usando para sembrar vid, para sembrar algunos productos agrícolas y no para lo que inicialmente se pactó que se iba a utilizar el agua en esa región. Hoy tenemos en el Distrito 14, que es el Distrito del Valle de Mexicali, en el Distrito 18, que es el Distrito de los Yaquis, tenemos graves problemas del agua. Tenemos problemas del agua en Chihuahua. Acordémonos el problema de la presa. ¿Por qué? Porque también en el Río Bravo, que también es víctima de la sequía, tiene menos volúmenes de agua. Y durante los gobiernos anteriores se dejó de entregar los volúmenes que México estaba comprometido a hacer la entrega a Estados Unidos. Y hoy, para pagarle a Estados Unidos, se están usando aguas que se utilizaban en Chihuahua fundamentalmente y aguas que se utilizaban en el Río Colorado. Y hoy tenemos una sequía grave en Chihuahua. Tenemos una carencia de agua muy fuerte en Monterrey y Nuevo León. Tenemos una carencia de agua en la laguna, entre Torreón y Durango. Tenemos un grave problema en Saltillo, también de carencia de agua, por toda la deforestación que se ha llevado en lo que es la Sierra de Arteaga, que era la fuente que abastecía de agua y manantiales a la ciudad de Saltillo y que ahora los manantiales se han secado. Y hoy también en Tamaulipas, en la frontera de Tamaulipas, ante la disminución de los volúmenes de agua del Río Bravo, cerca de la mitad de las tierras de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, se van a dejar de sembrar por el problema del agua. Por eso el tema del agua hoy es un tema prioritario, es un tema muy necesario. Por eso hemos convenido con los compañeros de estas regiones del país que el próximo martes 19 de julio vamos a llevar a cabo aquí en el Senado de la República con representaciones de estos distritos de riego y con representaciones de estos lugares del país. Vamos a hacer un foro para plantear este problema y buscarle soluciones a este gran reto del siglo XXI de la humanidad que es el problema del agua. Hoy el agua es tan importante porque el agua es vida, el agua es fundamental para el desarrollo humano, para el desarrollo de nuestras ciudades y para el desarrollo y la producción de los alimentos que se requieren para los mexicanos y para todo el mundo. Y el día 29 de este mes de julio vamos a hacer un evento similar en el Valle allá en Mexicali con los productores y con los compañeros y con las autoridades locales. Estamos invitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos a invitar a la gente de SILA, al Gobierno del Estado, a Conagua con el que ya se acordó la realización de esta reunión para poder ver estos problemas después Estado por Estado e ir buscándole alternativas y soluciones que permitan darle una respuesta a estos poblados, a estas comunidades y a estos productores agrícolas que hoy están atravesando por una gran crisis fundamentalmente ocasionada por este tema. Por eso hoy les informamos que el día 19 de julio, martes, prácticamente en 15 días, estaremos aquí en el Senado realizando este foro del agua. Y invitarlos también, por último, al día de mañana, uno de los economistas más prestigiados aquí de México. Vamos a hacer la presentación de un libro en la casona de Jicotencal con el doctor Miguel Ángel, que es con el que vamos a presentar el día de mañana un libro, que es de los pocos investigadores mexicanos que tienen un reconocimiento por CONACYT, de los investigadores de más alto grado y de más alto nivel, que va a apoyarnos, porque hoy lo que estamos viviendo en la economía mundial es un nuevo proceso de recesión económica, un nuevo proceso de recesión que está viviendo la economía norteamericana fundamentalmente. Va a presentar el libro Violeta Núñez Rodríguez, que es una prestigiada economista en el país, y va a estar presente el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos para la presentación de este libro, y va a estar el michoacano David Barkin, un prestigiado michoacano economista, fundador prácticamente de la Escuela de Economía en el Estado de Michoacán. Entonces, queremos invitarlos en la casona de Jicotencal, el día de mañana a las 12 del día, para que nos hagan el honor de acompañarnos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, senador. Si usted nos permite, le pregunta Oscar Palacios, de MBS Noticias. ¿Qué tal, senador? Buena tarde. Rapidísimo preguntarle. Hable usted de un problema ya severo en el norte del país del agua. Si no se toman las medidas necesarias, ¿ve usted de un riesgo de que el campo mexicano caiga ya en una grave crisis? Nosotros pensamos que sí, porque el campo en el norte es el campo exportador, es el campo que se dedica a la producción comercial, es el campo que abastece buena parte de la agricultura de los alimentos que consume el país. Acordémonos que en el sur sureste se produce para el autoconsumo, pero no se logra resolver ni siquiera el tema del abasto nacional. Y el norte es el que ha logrado en buena medida que tengamos un superávit en el tema del campo en relación con el comercio de México, con los Estados Unidos. Entonces, es muy importante el tema del campo del norte. Las grandes zonas agrícolas, como es el Valle de Mexicali, como es el tema en Ensenada, lo que es esta zona, este nuevo municipio San Quintín, allí en Ensenada, como es también ahora la zona de Obregón, que es una de las zonas más productivas del país, hoy tienen una crisis hídrica que está generando problemas en el tema de la producción. Y la laguna, que era un emporio agrícola en México en torno a la producción de algodón, que hoy está cundiendo la siembra, sobre todo de nogales, que consumen mucha agua, por cierto, está provocando un gran problema en la laguna entre los nogales y la producción lechera. Acordémonos que la laguna es la región, la primera producción nacional en la producción de leche. Y entonces tenemos un gran problema para sostener esta producción lechera, se requiere producir alfalfa y productos que requieren gran consumo de agua. Entonces, tenemos un problema grave y eso ha repercutido también, aparte de las zonas agrícolas, en las zonas urbanas, como es el caso de Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, senador Narro. Le pregunta Adrián Aguilar, del Canal del Congreso. Buenos días, senador. Preguntarle en este tema si usted considera que el gobierno federal ha actuado tarde quizá para atender estos problemas de sequía en el norte del país. Y si me lo permitiera en otro tema, ¿qué opinión le merece el anuncio del día de hoy del Ejecutivo con respecto al envío de esta iniciativa para eliminar el horario de verano en el país? ¿El horario de verano? ¿El horario de verano? Bueno, nosotros pensamos que traemos una crisis que viene de los últimos 30, 40 años del modelo neoliberal y que hoy esos problemas acumulados hoy están haciendo crisis en el país. Eso hay que reconocerlo. Y que en estos 3, 4 años de gobierno estos problemas no se han terminado de resolver. Entonces, y hoy se están profundizando los problemas y las dificultades. Primero, el Valle de Mexicali se quiso poner la cervecera, la gente protestó, se buscó que el agua se pudiera utilizar para la agricultura y para las necesidades humanas, pero hoy tenemos un problema de que prácticamente ya no hay agua. O sea, el agua que surtía el río Colorado hoy es un agua que está disminuyendo drásticamente sus volúmenes que se aportan para México. Entonces, se requiere hacer grandes cambios, fortalecer el tema de la cosecha del agua, se requiere mantener el tema de la conservación. En México, gran parte de nuestros acuíferos y de nuestros ríos y arroyos están contaminados por basura o producto de la industria y no hay un adecuado plan de tratamiento. El 85% de las plantas tratadoras de agua de los municipios fueron un fraude. Hoy deberían de hacerse una auditoría y pedirse cuentas para que las empresas que instalaron esas plantas tratadoras de alguna forma hicieran acciones para ponerlas a funcionar, para adecuarlas, para que puedan realmente apoyar en el tema del tratamiento de las aguas residuales de los municipios de nuestro país. Y sobre este tema, ¿qué opinión le genera el envío de esta iniciativa del Ejecutivo con respecto a la eliminación de la área de brasa? Bueno, yo creo que se han hecho estudios importantes. Hay una gran demanda de muchos de nosotros para que no haya cambios en los horarios, se mantenga un solo horario en todo el país. Y hoy entiendo que después de los estudios que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y la propia Presidencia de la República, se está haciendo un planteamiento que permita atender esta demanda ciudadana del cambio de horario, pero también buscar que realmente el cambio de horario signifique un tema de ahorro de energía, de usar en forma más adecuada las energías que tenemos en México. Tenemos otra pregunta, senador. Le pregunto ahora a Gerardo Martínez, de Canal 11. Senador, buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle, de seguir este panorama con el agua, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Nuevo León, esta guerra que se está dando, digamos, o es el principio de una guerra por el agua, de seguir esta situación, ¿cuál es el panorama que se vislumbra desde donde están ustedes? Si no se hace algo, el alcalde de Monterrey había planeado hacer unas especies de presas chiquitas, lo que son las bajadas de los cerros, pero aquí el problema es que no llueve, no llueve como quisieran, pero ¿cuánto tiempo usted le da si es que se llegaría a dar esta situación? Gracias. Nosotros pensamos que en ocho años, en 2030, tendremos un grave problema del agua si no lo empezamos a resolver. Se han hecho planteamientos muy importantes para el agua, como sería llevar parte del agua del río Pánuco hacia la prensa del Cuchillo, hacia el norte del país, que permita recuperar los volúmenes de agua que se han estado perdiendo por la sequía, pero también por las deudas de agua que teníamos con los Estados Unidos. Hoy acordémonos que las ciudades como Río Bravo, como Reynosa, como Matamoros, ellos reciben las aguas que vienen de Piedras Negras, de Acuña, de todo el norte, que son muchas veces aguas residuales. Ellos ya están recibiendo aguas de reuso, aguas que difícilmente se pueden utilizar para el consumo humano. Entonces, por eso necesitamos agua nueva, agua limpia y toda una estrategia de conservación del agua a través de estrategias de cosecha de agua, a través de que no haya un nuevo fraccionamiento de viviendas si no tiene su cosecha de agua y su abastecimiento de agua. No se trata de dar más permisos para más pozos de perforación, porque también los matos friáticos se han venido disminuyendo drásticamente. ¿Será necesario hacer unas inversiones hoy para el futuro? Así es. ¿Y cómo de cuánto estábamos hablando? Estamos hablando de millones, de miles de millones de pesos. Únicamente veamos la estrategia para hacer la planta derivadora en la laguna para hacer posible el plan de agua saludable para la laguna. Son cerca de 12 mil millones de pesos que están invirtiendo en esa obra. Entonces, estamos hablando de miles de millones de pesos, las grandes obras que hay que hacer para resolver esta agua. Pero lo más importante es restablecer la flora y la fauna, la biodiversidad que se ha estado devastando en el norte del país, pero también en los Estados Unidos. La gran actividad económica de Estados Unidos que es el país que más contribuye al calentamiento global, es necesario que Estados Unidos tome medidas drásticas ante este tipo de situaciones. Creo que Biden es un presidente ecologista, es un presidente que está defendiendo las medidas de medio ambiente. Por eso necesitamos fortalecer esta estrategia en toda la frontera norte del lado de México, pero también en la frontera norte de México hacia Estados Unidos. Y yo creo que ahí Biden está claro que se requiere hacer un gran planteamiento para disminuir los carbonos en el oxígeno, en el ambiente, en el medio ambiente y empezar a enfriar el planeta y no seguir calentando el planeta. O sea, disminuir los bonos de carbono. Pues, les agradecemos a los medios de comunicación que nos hayan acompañado en esta conferencia de prensa. Muchas gracias y los esperamos mañana en esta formidable conferencia sobre el tema de la economía, cuando la economía nacional y la economía en el mundo empiece a entrar a un proceso de recesión mundial y que se refleja con las altas inflaciones. Hoy, Estados Unidos tiene una inflación superior a la de México. Hoy, en el mundo, empezamos a ver un problema de enfriamiento ahora de la economía mundial. Hoy necesitamos revisar la estrategia económica para lograr que la economía mexicana vuelva a crecer, genera empleo y desarrollo para los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.